Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpes, soy Fernando Palomo, ya tenemos todo preparado. Todo preparado para llevarle a ustedes lo mejor de lo mejor. A continuación en esta jornada el partido que se viene es entre Monterrey contra la América. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos a salir con el cuchillo entre los dientes. La alineación creo que nos hace ver esto. A ver si lo... Qué particular característica de algunos equipos de ser querido Mario. Y si no estás con ellos, los querés ver perder siempre. Y eso la América lo tiene tatuado. Bueno, está claro que se dice ser el más grande. Hay algunos que están en su edad y a lo mejor más pequeñas. Pero siguen siendo tan queridos como estos. Ser el América el que ponga en movimiento. El balón arranca el partido. Zona de ataque. El silbato del árbitro detiene todo y fuera de juego. Lleva la pelota. Zona de peligro. Ahí está y se adelantan. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. La conclusión notable de un momento genial de inspiración. Qué mala suerte estuvo el arquero con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Entra el jugador y quizá tenga una. Uribe. Y le pega. Esta puede ser. ¡Uh! Levantar la bandera. ¡Oh, seis! ¿Qué más? Directo al arranque de la segunda mitad. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Molina. Está intentando por el costado. ¡Hurtado! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Como dice el dicho Mario Tant, toma el cántaro al agua. Bueno, se rompe y se rompe el arco. Ya era hora, ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se habían perdido no era para menos. Que en una de ellas pudieran anotar. Y le pega desde otra ciudad casi. Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos. El técnico que intenta remontar al equipo. Y ahora, esto es un euforio. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. A ver si cambian las cosas en las cosas en la casita.